No te creo Siempre es mejor dos que uno No te creo Te vas tú ¡Hue puta! Hay una puerta ahí ¡Gringy! ¡Gringy! Por el otro lado Por el otro lado, perra Allá a tu derecha, gringy, pilares ¿A tu derecha, gringy? ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Esta no era la que me mata! ¡Está la otra ahí, gringy! ¡Dispara, hijo mío! ¿De verdad? ¡Qué estrés el gringo, oiga! Pero es que esa sí está perturbada ahora, güey Voy a sacar mi as en la manga ¡Más mina de miedo! ¡Mal parido! ¡Blitz conmigo! ¡Otra vez esa hijueputa en buen lugar! ¡Increíble! A ver, ¿dónde es el techo ahí? ¡Sertilas! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Esto merece short! ¡Pues puta! ¡Están los dos ahí tirados! ¡Los dejé los dos! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Los dos están ahí! ¡Pero Excel! ¡Vamos! ¡Tení un tiro! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Esto merece short! ¡Vete! 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 ¡Ahí! ¡Cáptate! ¡Eso! ¡Buena! ¡Exi! ¡Ahí está tirando el piso de la perra! ¡Por ahí se escucha! ¡Ahí se escucha! ¡Detrás! ¡No! ¡A su derecha! ¡Uy! ¡Se le dio! ¡Qué enemigo! ¡Está entré! ¡Está entré! ¡Está entré! ¡Cayó! 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 ¡Gringy! ¡Digo! ¡Extension! ¡Ya cayó la bitch! ¡No me siento como la perra! ¡Uy! ¡Fue! ¡Ahí que te ven por la ventana, huevón! ¡No! ¡La ventana se cerra! ¡La ventana se cerra! ¡La ventana se cerra! ¡Exi! ¿La perra va a plantar? ¡Se pasó eso de tu izquierda! No, no... yo veo los piqueas, no. Yo creo que voy a perder Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba. Destruyanlo. Seguramente se fue para arriba a cubrir el sex. Efectivamente, arriba. No. ¿Munición baja, hueputa? Marica, eso tuvo que haber sido baja, huep. Localiza en el detalle. ¡Eso, Excel, del planté rápido para el panino! ¡No me lo puedo creer, Excel! ¡Malca el planté! ¡Exacto, Orcazabue! Uy, no, 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 no. Esto es criminal, huep. ¿Cómo puede fallar ese tiro? ¡Wow! ¡Chica, pa, wow! ¡Qué puto! No, 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 no. ¡Qué partida tan logro! Uy, no, 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 Excel, no. No, 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 no. ¿Qué vas? Te muere fácil. ¿Qué vas? Te muere fácil. Sí, lo podemos dar a pensar, sí. No, Excel, usted vivió. ¡Hue puta! Uy, qué mal parido. ¡Hue puta! ¿Tres por dónde? Tres, 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 por mi posición. Garaje. Ya está. Me fui viola. ¿Qué de puta se me abriendo todas las manos? ¿Qué carajo? No me lo puedo creer que no muera mal parido. ¿Cómo no muere? ¡Hue puta! ¿Cuántos tiros en la hijue puta cara, huevo? Le bajó una mincha de vida, parce. Una mincha. No jodas. Como si le hubiera dado un tiro en el más allá. Y en el menú saca. Uy, usted se comió toda la... Uy, buena, buena, ya murió. Uy, gran Garage. ¿Hue puta? ¿Dónde estaba? No. Eran mal parido. Sigue arriba. 50 segundos, esperen Están jugando, Ministers Pin 3 Pin 3 Pin 3, Pin 3 Ministers Se lo culean Solo queda un agente de los defensores No No hay Steven, pero está un toque Es re competente Se active la trampa Se active la trampa Just wait for a while Just wait for a while Faltan 15 segundos Playtime 10 segundos y fuera Tómelo Defensores eliminados, misión fracasada La semana es muy malo Ay, Señor No hay derecho a ser tan malo en la vida Bueno, bueno, bueno No pasa nada Se puede Ven conmigo, Dreamy, que hay que haber Ahora molesto Ven por aquí Ven por aquí Vamos con Exil Ahí está la perra Ahí está la perra Ahí está la perra Morte la cabina Morte la cabina Hay otro piro aquí Cerdito, hay un piro a la izquierda Hay un piro Cerdito, cerdito, si estás escuchándome malparido que hay un piro ahí en la otra habitación Pin 3, Pin 3 malparido, detrás tuyo Ahí a tu derecho hay uno por la puerta Vale Que agobio Ya está adentro ¿Quién no está adentro? El partido dice que ya estoy en el Ah Pero es que no podemos Bueno, voy a salir por afuera Salir por dentro, muy difícil Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Solo queda un enemigo Muerto hijo de perra Buena Que susto ve a esa mierda Con el miedo Puta Marica te quería cuchillero Que puta Yo no se que quería si fue puta Pues como estaba tan cerca se le activo también el miedo al piro He perdido He perdido el contacto Ahora aquí gringui Perro, de puta No lo tengo que abrir Ok ya abrí, ya abrí Por el hambre La ansia a matar La ansia La ansia A ver, miramos No, se va mostrando Es el loop versus Buda Si Vamos Excel Más malo que Madre Hay un asiento Aguanta Hay que recuperar el Xerax No Solo queda un aliado Ahí le han ping dos El otro sale, sale Por fin dos Como se Excel, lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo Aquí es cuando empieza a fallar Detrás tuyo Excel, que esta pasando, le estan dando uno Pero por que no sale Me puse yo, salte, salte, salte Jajajaja Marija, cuantos tiros le dio Le dio 5 tiros Marcel Yo aca, yo aca Jue de puta, salte Jajajaja Es un mal parido con Shotgun Buena Thexy La que se me tiró aquí, me lastimo No, no me lastimé Gringy, ¿puedes dronear? Sí, sí ¿Puedo entrar? Pin rojo, pin rojo, hay uno ¿Rickers, no se puede saltar? Colo, lazo Ush ¿Será que puedes entrar por esa ventana, Gringy? Y hacer un ruido ¿Cuál ventana, Gringy? Por esa que estaba... Vale Acá hay alguien, acá hay alguien, ¿quién es este ahí? Acá hay alguien, ¡cuidado! ¡Nos asome, marica! ¡Qué hace ganar! ¡Buenísimo hacerlo! ¡Ay, marica! ¡Pink 2! ¡Pink 2! ¡Voy a hacer una llamada! ¡No me dejé que... ¡No me dejé que... ¡Muerto! ¡Muerto de ping 2! Puta, oiga, casi que no ¡Ay, en mente, huevos! ¡Ay, marica! ¡Estaba por casi matar al compañero, huevos! ¡Cómo no mató al compañero! ¡Ay, no, no! ¡Cómo no mató al compañero, huevos! ¡Qué putas, huevos! ¡Uy, marica! ¡Extensión nos carrió, marica! ¡No, no, no! ¡Esto merece... ¡Esto merece partida! ¡Esta partida se sube! ¡Esto merece partida! ¡Esta partida se sube! ¡Marica, quedó de MVP! ¡El piro que vio a uno en el piso y no le pudo dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y le dije, ah, no! ¡Esto es un piso! ¡Esto habla mucho del nivel que merecemos! ¡Sí, tal cual! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!